Editado por Imagenta, Crónicas Taurinas de Tarifa fue presentado en la noche del sábado y con mucho público en la sala. El casino tarifeño acogió la presentación formal de un libro del tarifeño Carlos Núñez Jiménez, un recopilatorio situacional y de momentos vividos en torno a la Plaza de Toros de Tarifa, pero también mucho antes, en el origen de la ganadería de los Núñez en el municipio. La presentación corrió a cargo del entendido en tauromaquia José Puyol, porque el propio autor no pudo estar. Su hijo, Carlos Núñez León, le disculpó de esta sentida manera. Me llena de orgullo el que por fin, definitivamente, podamos hacer realidad el nacimiento de las Crónicas Taurinas de Tarifa que durante tantos años, diría yo, mi padre ha estado recopilando tanta información para poder llevar a efecto la presentación de esta enciclopedia torina, si se me permite la expresión, de la historia de nuestro pueblo. Mi padre siempre me ha inculcado a mí y a mi hermano que merece la pena hacer un esfuerzo en tiempo y en dinero en conservar aquellos documentos que quizás en algunas ocasiones no les damos el valor necesario y suficiente, pero que constituyen la base fundamental para que las generaciones futuras conozcan nuestra historia. Quiero decirles que este libro que mi padre ha estado recopilando información durante tantos años no habría sido posible sin que otras personas muy cercanas a él, como son el propio Pepe Puyol o Gaspar o Pepe Donda y otros muchos, no hubieran dado la información y las fotografías que al final del libro aparecen. Yo no quiero cerrar este acto sin darle las gracias al editor, a Ildefonso, que tanta paciencia y tanto cariño nos ha demostrado, sobre todo a mi padre, desde el primer momento que le presentamos el proyecto. A Pepe Puyol, como no podía ser de otra forma, es la enciclopedia abierta taurina de Tarifa que suele acudir mucho a casa de mi padre a comentar anécdotas con él e información y que sin su cariño también y sin su aportación no habría sido posible el finalizar como se merece este documento. Y como no podría ser de otra forma, al Casino de Tarifa, a esta más que centenaria institución tan ligada a la sociedad tarifeña que mi padre tuvo el honor de presidir durante varios años, pues decir que muchas gracias de corazón en nombre de mi padre, de mi familia, por abrirnos las puertas para que sea posible la presentación de este libro. Fue Núñez Templador y su inquietud personal el origen de toda una estirpe ganadera, la que dio nombre a Tarifa a nivel andaluz y nacional. Y que vino a Tarifa con su socio, don José Borrao, propietario de barcos, y que venían a Tarifa para dirigirse a Marruecos, donde compraban ganado, vacuno y caballar, y pasarlos en los barcos de Borrao a Tarifa, y de ésta lo vendían por toda Andalucía, llegando hasta las mismas puertas de Sierra Morena. Traen uno de sus viajes, un ganado bravo que se criaba en Centro África, y lo introducen en Tarifa formando su propia ganadería brava, la cual presenta en Madrid en el año 1793. Tuvo muchos problemas con el ayuntamiento de Tarifa, porque éste decía que mucho ganado no estaba en condiciones para el consumo humano, diciendo Núñez Templador que algunas cabezas venían mareadas y algunas cojas por el choque con las patas, con las maderas de los barcos. La historia continúa hasta finales del XIX y principios del XX. La plaza de toros de Tarifa y los empresarios que la construyeron juegan un papel fundamental en las crónicas de la época. En la feria de 1889, fecha que se estrena la plaza de Tarifa, que la habían costeado entre distintos señores del pueblo que formaron la sociedad constructora urbana, y en 1911 aparecen los accionistas en el registro de la propiedad. Las corridas que se celebraron el 7 y el 8 de septiembre eran la primera del 17 de Joaquín Abreu Niño y la del 8 de Lorenza Reynosa García, viuda de Núñez Ladisave. Y los toreros, como sabemos, este cartel lo conocemos mucho aquí en Tarifa, fueron Juan Villegas el Loco y José Villegas el Potoco, ambos de Cádiz y con sus correspondientes cuadrilleros. Y todos los gastos de las corridas ganaderos y toreros y demás gastos corrió a cargo de la empresa constructora de la plaza. La evolución ganadera de Tarifa fue paralela a la de los grandes toreros de la historia, desde el popular Riberita hasta el querido Antonio Ordóñez. Todos, todos triunfaron con los toros de Núñez Manzo y a la muerte de don Carlos se lidia la ganadería a nombre de sus hijos herederos de Carlos Núñez o Núñez Hermano. Sigue triunfando esta ganadería por toda España. También lidia con el mismo encaste a nombre de doña Reymunda Moreno de Guerra, que era la señora de don Carlos. Y dos años después, los hermanos mayores Marcos y Carlos se separan, llevándose cada uno cien vacas y trece mentales. Uno se instala en los barrios y Carlos aquí en Iruela. Crónicas Taudinas de Tarifa es ya un manual imprescindible para los amantes de esta fiesta. Así lo ha descrito también el editor Ildefonso Sena, quien fundó Imagenta, un sello que ya logra editar más de treinta libros al año. Es la primera vez que nos ocurre que el autor no está presente en la presentación de su libro. Cuando me reuní por primera vez aquí en este mismo salón con Carlos y su hijo, también Carlos, para presentarme el proyecto, me pareció una magnífica idea, porque sin ser un libro elaborado en plan literario, si es una magnífica recopilación de hechos taurinos, una colección imprescindible para aquellas personas interesadas en la tauromaquia, en la fiesta española, y sobre todo para la gente de Tarifa, ¿no?, que siguen estas fiestas. Digo que es un manual imprescindible, porque ahí vienen muchísimos datos que no están al alcance de nuestra mano, y que mi amigo Carlos, durante muchísimo tiempo ha conseguido elaborarlo, ordenarlo por fecha, reunir una colección magnífica de fotografías, y eso es un trabajo ímprobo. La hemeroteca del autor, Carlos Núñez Jiménez, y su valor son reconocidos por los tarifeños que le conocen. Las consultas a Carlos Núñez son frecuentes, no solo por el patrimonio bibliográfico, sino también por su prodigiosa memoria.